Esta mañana estuvimos visitando Chicamita y como se puede apreciar en las imágenes, este es un pasaje, una calle que conlleva tanto al anexo como para poder salir al distrito de Chicama, pero lamentablemente aquí se puede ver y apreciar gran cantidad de basura, desmonte también que vienen arrojando seguramente los malos vecinos que viven muy cerca a este sector. Lo peor de todo que aquí ya se vuelve a convertir en un foco infeccioso y si ustedes se dan cuenta tenemos cerca a la capilla principal donde cada domingo se realizan las paraliturgias. Hay que destacar que también dentro de este sector se encuentra una loza deportiva donde jóvenes y personas adultas practican el deporte, pero lamentablemente pasar por este sector ya se convierte en algo peligroso. Esperamos que de aquí no podemos ya tampoco estar echando la culpa a las autoridades, sencillamente aquí quienes responsables son los moradores que no esperan que pase el carro correlector de basura y pueda recoger estos desperdicios que lamentablemente lo están arrojando en este sector. Hay que decir y hay que avisar que de un momento a otro esto se puede volver en un foco infeccioso ya que por aquí también transitan muchas personas que salen tanto para el pueblo de distrito como también a su retorno para el anexo Chicamita. Entonces queremos hacer desde aquí un llamado y este es el panorama que se vive pues en el anexo Chicamita ya que tenemos cerca como lo vuelvo a repetir la capilla que es principal donde vienen todos los domingos a las personas a celebración de una misa y tenemos también cerca la loza deportiva. Así que amigos hay que tener mucho cuidado, hay que pensar antes de votar y arrojar su basura en este sector.